¿Sabías que esta planta conocida como maraca aquí en Occidente es una especie de jengibre nativa del archipiélago malayo? Se cultiva principalmente en Occidente como planta ornamental o así la conocemos nosotros aquí en nuestro medio, aunque en el sudeste asiático se conoce como una hierba medicinal. Aquí en Occidente también se le conoce con el nombre de jengibre de colmena debido a la forma de sus inflorescencias que se asemejan a una colmena de abejas. Otros nombres comunes son flor de maraca, hierba de jengibre o jengibre de malasia. Sus plantas pueden alcanzar alturas de unos 2 a 3.5 metros, aunque en circunstancias ideales pueden llegar a 4 metros o incluso más. Al igual que la mayoría de las plantas de este género, las hojas son largas afinándose en la punta. La inflorescencia se encuentra sobre una espiga y pueden medir hasta 30 centímetros de altura. Esa especie de pétalos, por así llamarlos, que tiene la flor, pueden variar de colores. Pueden ir desde colores como el blanco hasta el amarillo, naranja o incluso el rojo. Y a menudo oscurecen a medida que maduran y se desarrollan generalmente en un periodo de 40 a 50 días. Pero sus flores en sí no son tan grandes y la mayoría son de color rosado o púrpura oscuro y manchas amarillos. El fruto es una cápula de unos 2.5 centímetros de largo, tiene forma de huevo y es ligeramente ovalada. En Indonesia suelen utilizar esta planta, o mejor dicho, sus rizomas como sustituto del jengibre en las comidas. Pero su uso primordial es medicinal. Se prepara machacando las hojas en una pasta espesa y luego aplicándola tópicamente para tratar inflamaciones y quemaduras. También sirve para dolores de cabeza y espalda y como agente para conservación de alimento. También se dice que tiene propiedades antimicrobianas y concentraciones significativas de la enzima serumbone sintasa, que puede ser eficaz en el tratamiento del cáncer de colon. Cabe anotar que como nombre científico también se le conoce como ginger shampoo. Y hace parte de una de las 100 especies de heliconias que conocemos en el mundo. El nombre heliconia de estas bellas plantas hace mención al monte griego helicón, que era en la mitología griega el hogar de musas y diosas de las artes y las ciencias. Se sabe que las musas son eternamente jóvenes y bellas. De ahí que el nombre de heliconia haga mención a estas divinas cualidades de estas plantas. ¡Gracias!